Ella es la nueva reina de la Expo Pérez Celedón 2017, escogida este jueves por la noche en la final del arreinado que se realizó en el Complejo Cultural de San Isidro del General, vecina de Palmares y estudiante. Bueno, Daniela Villalobos es una persona disciplinada primero que todo, responsable, muy alegre, simpática y pues muy agradecida, sinceramente estoy muy agradecida con todas las personas que me apoyaron, mis patrocinadores. Daniela Villalobos destacó la competencia como muy dura, las cualidades de las participantes hizo muy reñido el camino hacia la corona. Las tres finalistas, obviamente fue eso porque se siente que el mundo a usted se le va a caer, no, una experiencia muy bonita realmente. Al momento de las preguntas, la nueva reina se mostró con mucha confianza. Ah, pues me desenvolví bien, sinceramente lo respondí de corazón porque todo lo que dije es lo que pienso y eso es una ventaja, ¿verdad? El segundo lugar fue para Kimberly Elizondo. Es increíble la felicidad que tengo, o sea, yo me equivoqué dos veces, tengo que aceptarlo y yo pensé, Dios mío, pero ya, y Dios es grande, ¿verdad? Y lo deja a uno, ay, maravillado de las cosas que hace, de verdad, muchas gracias a la gente que me ha apoyado. Ella se mostró feliz con la consecución del segundo lugar. El hermoso sentimiento que tengo de todo, o sea, de los nervios, de las ganas de vomitar que te dan porque estás tan nervioso, pero más que todo la felicidad tan enorme que es llegar a esto. Muchas gracias, la verdad, tengo miles de sentimientos indescriptibles. Y el tercer puesto fue para Jocelyn Marín. Bueno, los amigos que se hacen aquí es genial, súper genial, este, todos los momentos, las carreras que hemos tenido, que el pelo, que los vestidos, que las fotos, todo fue excelente, es demasiado excelente, en serio. Y de ahí agradecer, ¿verdad? Que quedé en tercer lugar, gracias a Dios, y a seguir adelante a ver qué puertas nos abren. Fue una noche de mucha belleza. De un complejo cultural a reventar. De unos jueces atentos a cada detalle. De música en vivo. Mi ritmo se encontraba muy chiquita, o cambies tú, o los pecados. La Expo Pérez Celedón 2017 ya tiene a su nueva reina. En fin. ности. La Expo Pérez Celedón 2017 ya tiene a su nueva reina. Subtitulado